Damas y caballeros, reciban a mi siguiente invitado, ¡Wiz Khalifa! ¡Sí! Ahí está. ¡Wiz! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal? Mis amigos y yo solíamos jugar al doctor con una niña en el vecindario y la abrazábamos y decíamos ¡Pesadilla, pesadilla, 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 pesadilla! No puedes hacer eso. De hecho, eso fue lo que la curó. Intento entrar en el mundo del rap. ¿Me puedes firmar? Bien. Genial. ¿Irás a algún festival de música este año? Al Bonarú. Bien, ¿puedo ser el telonero? ¿Qué crees que harías en el escenario conmigo? Estaré al micrófono y tú serías mi apoyo. El público se volvería loco. No. Y luego traemos a Diablo Cody. Diablo Cody. La mujer que escribió Juno. ¿Para qué? Ella podría venir y hacer algún comentario sobre la película. No. Pero. Detecto a un rapero. Luis. Ten. Rapeo, rap. Sí, sí, sí. Bien. Hip hop, rap, hippity hop. Hip rap, ru, rapity ru, rap, hip hop, hop. Me perdí esa pelea. Oh, genial. ¿Sabes qué, yo? Ayuda. Me comprometí. Oye, cuando vas al baño, ¿te sientes como un califa? Sí, sí, sí. ¡Demonios! ¡Aún lo tengo! ¡Estuvo genial! ¡Traigan aquí al hombre desnudo! ¡Ahora! ¡Ven aquí! ¡Toma esto! ¡Ah! 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 ¡Alejenlo de mí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Yo no bromeo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! Ya regresamos. ¡Soy el mejor! ¡Nos vemos! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! Gracias por ver el video.